Hola, mi nombre es Jesús Mambié, estudiante de animación 3D y efectos visuales. En este video quiero mostrarte el proyecto final que presenté para terminar el primer término que se dedica a lo que es modelado, texturas e iluminación. Comenzando con el lobby de la casa encontramos este gran sofá acompañado con una mesa de pool y mi área favorita que es el área de la barra. Mi letrero iluminado no recibió muy buenas críticas pero sí los otros elementos que conforman el bar como las manzanas, las copas, los vasos, la coctelera y esta estantería con botellas. Detrás de la barra encontramos este pasillo con diferentes cuadros con distintas imágenes de mi interés como vistas del espacio, sitios turísticos, ideologías. Al final está la escalera que te lleva al segundo piso donde encontramos una oficina y la habitación de la casa. La cama la modelé en malla, las texturas y los colores los logré en Huston's Painter y las almohadas y la cobija fueron creadas en Marvelous Designer. Frente a la cama encontramos esta área de decoración. Para volver al lobby donde encontramos esta lámpara que es muy bonita. Aquí volvemos a ver los detalles del sofá, los cojines con diferentes texturas. Incluí también este tablero de ajedrez que fue un proyecto aparte en clase. Allí al final vemos la barra y enfrente de la barra está esta mesa de pool y que estoy muy contento con su resultado. Esta es una vista general donde se ve la oficina arriba. El piso está creado por tablillas 3D individuales. Tremendo trabajo. Incluso me animé a hacer una primera vista de la fachada. Y este es mi proyecto. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna crítica constructiva, por favor, déjenmelo saber. Si cambiarías algo de la casa, si le agregarías algo, cuál fue tu área favorita. Aún me encuentro trabajando en este proyecto y próximamente te voy a mostrar el área de la cocina y también de la lavandería. Mi nombre es Jesús Mambié. Nos vemos en un próximo video.